qué manito de mí más buenos y todos los canquitos oye no, no está este hombre qué hace sonido, qué hace eh, eh, brody esto siento, no se acabó de hacer eso es el problema de esta arte, la falta de respeto está ahí aplausos mamá en Guadalponca Miguelito Cruz ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!